Bienvenidos a su noticiero Líder TV con Nadia Ávila. Además, debido a problemas financieros que recrudecen la crisis económica en los ayuntamientos y los programas de reducción de gastos que están ejecutando en el Estado, en las últimas semanas el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores de los Municipios de Tamaulipas ha recepcionado a 450 demandas laborales. En este sentido, Fernando Villeila Escobedo, quien es el secretario de Acuerdos del Tribunal en el Estado, dijo que el 60% de los casos pertenecen al 2011, fecha en que iniciaron las administraciones actuales, y un 40% restante a este 2012. A lo largo del año se han iniciado un importante número de denuncias de empleados municipales que mostraron su inconformidad al haber sido despedidos de su trabajo en los ayuntamientos, así que destacó que la mayor parte de las demandas laborales presentadas ante este organismo son en contra de ayuntamientos como Victoria, la capital del Estado, Tampico, Madero, Reynosa, Nuevo Laredo, San Fernando, Matamoros, entre otros. A partir de este martes 27 de noviembre, los salarios mínimos generales para la región del país serán de 63 pesos con 33 centavos y para el área B de 59 pesos con 8 centavos, según un acuerdo que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación. En tanto, los minisalarios profesionales que incluyen 70 profesiones u oficios fluctuarán entre los 77 pesos con 79 centavos y los 186 con 73 centavos. Esto para la zona A y entre 73 con 84 y 176 pesos con 72 centavos para la zona B. El documento precisa que el área geográfica A está integrada por Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Chihuahua, el Distrito Federal, también Jalisco, el Estado de México, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. En tanto, la zona B comprende Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit. También está Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Y en otras noticias, el Consulado General de Estados Unidos, de Nuevo Laredo, permanecerá abierto en las próximas épocas decembrinas. El jefe no nos deja descansar, nunca. Siempre estamos trabajando para otorgar visas a la gente de Nuevo Laredo, entonces vamos a seguir trabajando casi hasta Navidad y después. Y en más información, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Monipeco de Atención al Migrante, dispondrá de las tres casas del migrante que funcionan en la frontera y de las delegaciones del Instituto para brindar toda la atención que requieran los paisanos que egresan en esta época de invierno a territorio nacional. El director del mencionado Instituto en Tamaulipas, Juan José Rodríguez Alvarado, señaló que con esa intención ya se preparan eventos en Tula y Altamira para darles la bienvenida y ofrecer apoyos que sus familias aquí necesiten. Bienvenidos al Pronóstico del Tiempo, martes 27 de noviembre y comenzamos la información del clima para ambos laredos. Hoy la temperatura, según el termómetro, marca 22 grados centígrados como máxima. La mínima para hoy se presenta de 11 grados centígrados. Estos valores serán en la escala Fahrenheit con una máxima de 71 grados Fahrenheit y la mínima para hoy se espera de 52 grados Fahrenheit. Para las condiciones de cielo, esperamos cielo parcialmente nublado. Las probabilidades de lluvia son muy escasas y bueno, ese será el pronóstico que se estará presentando en ambos laredos. Es todo por mi parte, Nadia, en la información del clima regresamos contigo. Y en otro tipo de información, un caso de severa contaminación al agua fue detectado en el municipio de Río Bravo, donde empresas maquiladoras están vertiendo sus desechos al canal Road, que se conecta con el Anzaldúas y otros que llegan a Matamoros. De hecho, ya se reportó la muerte de animales de granja que llegan a tomar agua al lugar, según denunció José Gabriel Carrizales Gómez, quien es el director de desarrollo rural de aquel municipio. También dijo que el agua que fluye por ese canal se utiliza para el uso agrícola, sin embargo, durante su paso hay personas de algunas comunidades rurales que la utilizan para bañarse. Y sobre los químicos que están contaminando el agua del canal, dijo que aún no se van a dar a conocer, pues en estos momentos se continúa con la investigación del caso. Eli, ¿qué nos tienes de nuevo en los espectáculos? Gracias Nadia, esta es la información en los espectáculos. El mundo musical está de luto y es que tras cuatro décadas descubriendo ídolos musicales, Juan Carlos Calderón, uno de los grandes compositores y arreglistas que triunfaron más allá de las fronteras españolas, falleció a última hora el domingo de una insuficiente cardíaca. Juan Manuel Serrat, Camilo Sesto, Paloma San Basilio o en los últimos tiempos Luis Miguel, son solo algunos cantantes para los que Juan Carlos Calderón compuso temas que alcanzaron la fama. Sin olvidar la famosa Macarena de los Ríos, una de las pocas españolas que han alcanzado la lista de éxitos de Estados Unidos. En más información, aunque las mujeres que pertenecen a la nobleza se distinguen por ser un ejemplo de buenos modales, no fue el caso de la reina del pop, que eligió a la famosa Britney Señal para despedirse de sus fans mexicanos, que pacientes esperaban para despedirse de ella cuando ésta abandonara el hotel donde se alojó durante el fin de semana. La cantante abandonó el hotel donde se esperaba a bordo de una suburbia negra, sacó su mano derecha del automóvil y levantó su dedo medio sin voltear a ver la cámara ni a sus fans, que intentaron capturar el momento con sus propios dispositivos. Pese a ello, ninguno expresó molestia, incluso su cuerpo tembloroso y su tono de voz emocionada reflejaba la satisfacción de haber presenciado el adiós de Madonna. Esta es toda la información del espectáculo, regresamos contigo Nadia. Vamos a la sección deportiva con Alan Villa. ¿Qué tal, Leade? Muchísimas gracias, bienvenidos a la sección deportiva y comenzamos con la información del fútbol. El ex portero del Pachuca, Miguel Calero, sufrió lamentablemente un infarto cerebral el pasado domingo y el nuevo director técnico del Pachuca fue de los primeros en ir a visitarlo y según escribió en su cuenta de Twitter, el ex portero se encuentra estable y se comenta que las de las próximas 24 a 48 horas serán importantes para el desarrollo de este jugador. Y en más información, se confirmaron los horarios oficiales para jugar la final entre Cholos de Tijuana y los Diablos Rojos del Toluca. El jueves será el partido de ida a las nueve de la noche, mientras que la final, el partido de vuelta será el domingo a las seis de la tarde. Y bueno, es todo por mi parte de la información, pero antes nada más les comento que ya se dio a conocer el nombre de la mascota oficial del Mundial de Brasil dos mil catorce, quien llevará por nombre Full Eco este armadillo amarillo. Eso es todo por mi parte de la información deportiva. Nadia, regresamos contigo. Antes de despedirme, les recuerdo que estas y muchas noticias más las pueden conocer en la versión impresa de nuestro matutino, líder informativo, el cual está de venta en Noxo, Super City o con su poseedor de preferencia. También los pueden encontrar en Stripes y en Valeros. Esto es Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas y Texas. Hasta entonces.